De modo que Jiren ya está peleando en serio, ¿eh? También debería ser lo mismo. ¡No! Creo que ya es hora de dejar a un lado los juegos. ¿Te parece bien, guerrero sónico Dispo? ¿Eh? Es cierto que tienes una velocidad increíble, pero... Goku ya te lo había dicho antes, ¿no es así? Solo puedes moverte en línea recta. Así que predecir tus ataques es algo muy sencillo. ¡Ah! El que pueda seguir mi ritmo hasta ahora. Es porque tienes una gran capacidad como guerrero. Pero... No te aconsejo subestimarme. No has visto ni la mitad de mi velocidad. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿No te podías leer todos mis movimientos? ¡Ah! ¿Qué están haciendo retroceder a Freezer? ¿Eso no es usted? ¡Ah! 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 ¿Qué te pareció? ¡Eso fue mi destello circular! ¡Es una pena que terminara tan pronto! ¡Pero es hora de descalificarte! ¿Qué está sucediendo? ¡Uh! Eso estuvo muy cerca. Me hiciste sudar por un momento. ¡Aaah! ¡No! ¡Ah!